La idea es que a Luis Miguel le hace pero perfecto. ¿Si? Es increíble como lo imita. ¿Sabes qué dice esto? Pero se imita varios, ¿no? Si, es que es un imitador. Ah, el que le toque, ¿no? Claro. Ah, vale. A ver ese Vitor, así, es más literal. Es el imita al Vitor. Al Vitor, no sé si te acuerdas vos. No, no sé qué. Pero es muy bueno también, pero... Si le toca a otros, no sé a quién va. Carmelo, Marco Vinicio y Carmelo. Ay, muy buenas tardes. Yo soy Carmelo, de todos los venceros, el primero mero mero. Muchas gracias. Ay, ya usted la conozco. Es usted Lupita D'Alessio, ¿verdad? Ay, mire lo que le traje. Ay, en serio. Es que me dijeron, va a venir la luna a dormir, ¿eh? Dije, para que se despierte, ¿no? Ay, mías, eso existe. Ay, bien. Es que no es fácil. Les quiero comentar que me he quedado muy asustado. Ayer tuve una pesadilla horrible. Salió un monstruo y que me decía... Y que me decía... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Horrible, horrible. Y nadie le contaron la historia. Que nadie sabe. Nadie supo. Nadie supo. Una historia de... Andréa Mochelli emparelando. Nunca vió su suerte. Bueno, es más. Nunca vió absolutamente nada. Y se puso a cantar vivo por... Vivo por... Vivo por un milagro Estaba yo abajo de la mesa cuando empezó a temblar ¡Fuerrible! ¡Fuerrible! Es que estaba así, se paró aquí a cantar solo Y...